Oración de la mañana de hoy martes 6 de febrero del 2024 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, te presento mi corazón al comenzar este nuevo día porque por tu inmensa compasión me diste esta hermosa mañana. Te doy gracias porque me has permitido descansar y recobrar el aliento que tanto necesitaba para comenzar este día en tu nombre. Gracias Señor porque me has regalado una nueva jornada donde podré hacer tu voluntad durante el día para edificar mi espíritu y aprender a ser mejor persona. Te suplico de manera especial que pongas en mi boca las frases precisas para hacerme entender de forma clara con quienes comparto mi techo. Señor mío, hazme un ser prudente para que siempre hable con justicia y rectitud. No permitas que por la imprudencia y la impulsividad lastime a los que me rodean. Te pido por todas las personas que se encuentran sin trabajo y no hayan la manera de llevar el pan de cada día a sus familias. Te pido que con tu divina providencia los socorras y los bendigas con un trabajo digno. Levanto mi oración por el mundo para que inspires buenas intenciones en aquellos con mucho poder y así puedan obrar en favor del bien común. Señor, enséñame amarte cada día más, que mi fe aumente en todos los momentos y que aunque tenga pruebas difíciles en la vida, pueda seguir aclamando a ti. Pues eres la fuente de inspiración en mi vida, eres quien me motiva para seguir luchando. Por eso te pido que no me desampares nunca y permanezcas a mi lado, mostrándome el camino correcto para continuar siguiendo tus mandamientos. Gracias Padre, proclamo y alabo tu nombre. Te doy mis agradecimientos con todo mi ser. En esta jornada, humildemente te pido que me permitas ofrecerte todo mi ser. Señor, que todas mis acciones, palabras y pensamientos se apeguen a tu voluntad, que cumplan con tus mandatos de amor para cimentar tu reino. Señor, sé que estarás en todos los momentos de este día, que me acompañarás en cada una de las actividades que realice y caminarás a mi lado. Señor, sé que no soltarás mi mano cuando sientas debilidad y que me ayudarás a levantar cuando crea caer en el abismo. Poderoso Padre, tengo la convicción de que si estás en mi vida, tengo todo lo que necesito para ser feliz, que nada puede faltarme si camino de tu mano. Ayúdame, Padre amado, para superar las pruebas y mantenerme firme ante las decisiones. Eso es lo que hoy necesito, que te hagas presente y que me levantes en victoria, haciéndome sentir tantas cosas buenas que tienes para mí. Toca mi corazón y elimina toda inseguridad o miedo, que pueda confiar en ti y saber que siempre permaneces conmigo y que nunca me abandonarás. Te entrego esta mañana, Señor, para que tú moldees mi vida. Enséñame a ser más servicial con mis hermanos, a sentir empatía y solidaridad por aquellos que sufren. Haz que las personas a mí alrededor puedan conocerte a través de mí, que mis acciones y mis palabras sean un testimonio de tu amor. Padre eterno, quiero vencer todo obstáculo que hoy se presente en mi caminar, que la gracia de tu amor motive mi vida e impulse mi actuar. Amén. Tenderé la mano a algún hermano que necesite de mi ayuda, para que el Señor lo auxilie a través de mí, y ofreceré esto como una alabanza a Dios. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Salmo 62 Que el Señor nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte, apoyarnos con un me gusta, también activar la campana de notificaciones, para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor. Somos Red Católica.